El coentro es Guillermo Sevillano, de un momento de la educación. Muchas gracias. Bueno, hola otra vez. Soy Guillermo Sevillano, como ha hecho José Antonio, junto con mi socia Elena Orte, mi socia que no ha podido venir hoy, formamos el estudio SUMA, un estudio pequeño, una producción artesanal, y colaboradores que van fluctuando entre cuatro o seis, dependiendo del momento. Esta es una captura breve de nuestra página web. Queríamos introducir lo que hacemos y contar tres proyectos en los que estamos trabajando en la actualidad, que estamos... Bueno, perdón, tres proyectos en los que estamos trabajando y construyendo en la actualidad, que son estas viviendas en cooperativa, que estamos construyendo en Arturo Soria, esta biblioteca en Barcelona, y luego queríamos contar, digamos, nuestro estudio. Lo primero que vamos a hacer, ¿no? Abrir las puertas de nuestra casa y estudio actual, que están aquí en Madrid, y que fue la primera construcción que hicimos en madera, terminamos hace ya cinco años. Esta es la planta del estudio y es una estructura que se hizo en madera contralaminada, salvo la planta de basamento enterrada, que es de hormigón, con muros y forjados o losas de madera contralaminada expuesta, digamos, formando estos muros medianeros, con los forjados pantallas, digamos, que se adosan a los edificios existentes, y luego toda una solución de cerramientos en el exterior y algunas soluciones, digamos, constructivas, tanto singulares en la envolvente. Como os decía, fue nuestra primera experiencia con madera contralaminada, era un producto que habíamos conocido, nuestra experiencia constructiva, es un producto que habíamos conocido a través de un proyecto que hicimos de una parábola biblioteca en Fuerteventura en el año 2010, pero aquí fue la primera ocasión en la que tuvimos oportunidad de ponerlo en obra y conocerlo de primera mano. Aparte, pues hemos convivido con este material durante cinco años ya y, bueno, conocemos de primera mano como sus ventajas, sus inconvenientes, digamos, algunas de las cosas con las que tenemos que vivir, ¿no? Luego intentaré como forma sintética contar algunas de ellas, ¿no? Estas son imágenes del proceso de montaje, como podéis ver, digamos, uno de los esfuerzos que hacemos en estudio y que caracteriza nuestro trabajo es el utilizar la madera vista. Entonces, bueno, pues eso conlleva, digamos, esfuerzos adicionales, por ejemplo, cuando trabaja uno entre medianeras, ¿no? Porque no tienes la ocasión de atornillar nada por detrás porque no hay espacio físico y, bueno, pues eso obliga, digamos, a tomar unas precauciones adicionales, ¿no? Generalmente, estos paneles, pues tenemos que levantarlos, prepararlos sobre el suelo, sobre el soporte, ¿no? Con colocar el aislamiento, muchas veces algunas conducciones que sabemos que irán por el trasdos y que normalmente se colocarían sin problema por detrás, pues se hacen, digamos, sobre el suelo antes de izarse para llevarlos a su posición definitiva. También una de las cosas que, digamos, al dejar la madera vista nos vemos obligados a trabajar no como carpinteros, digamos, de manera, carpinteros en forma industrial, sino casi acercarnos a los evanistas. Este proyecto no, pero los dos, bueno, el proyecto que voy a contar al final de la cooperativa lo está montando Madergia, Alberto de Miguel, que está ahí al fondo y que es, bueno, una de las personas que hace posible, digamos, ese esfuerzo de que sufre también todas estas, digamos, detalles y atención a cómo resolver todas las uniones de tal manera que en última instancia, ¿no? No tengas un tornillo visto allá donde no quieres que se vea, ¿no? Entonces, digamos, un evanista de muebles procuraría no dejar ningún tornillo visto y nosotros, pues también nos obligamos a nosotros mismos a hacer esto, ¿no? Entonces, perdonad, voy a intentar ser lo más sensible posible con el ratón. Bueno, aquí estas son imágenes y plantas del proyecto o del edificio en sus distintos niveles. Tenemos dos plantas de estudio y luego la zona de vivienda que está, digamos, bastante condicionada por los edificios colindantes produciendo una volumetría un tanto compleja porque, bueno, este es un edificio alineado a calle, otro retranqueado con distintas alturas. Una solución de escaleras se sitúa aquí con una zona de que es húmedos y luego tenemos aquí la zona de estancias a distintos niveles con vistas cruzadas y tal. Como podéis ver, muros y losas de estructura quedan expuestos. Las escaleras incluso se exponen en todas sus caras, lo cual, digamos, nos lleva a resolver una solución con unos tirafondos que tienen del orden de esta altura, que tiene treinta y tantos centímetros, para atravesar las dos piedras de CLT de 20 centímetros en toda su espesor. Y se coloca un manperlán de una madera frondosa un tanto más dura para, digamos, mejorar las prestaciones frente al desgaste. El edificio es en gran medida estructura de madera, tiene una envolvente cerámica ventilada y una serie de elementos en fachada, como he dicho, que lidian con esas cosas con las que uno tiene que resolver, como he estado hablando, claro, desde temas de privacidad, soleamiento, aislamiento y tal. De alguna manera, cuando hicimos este proyecto, entonces pensábamos que las estructuras, digamos, no eran los elementos a los que uno le pedía lidiar con este tipo de cosas, pero de un tiempo a esta parte nos venimos preguntando si esto es así o no. La cuestión es, y creo que tiene que ver con también lo que ha dicho Clara, digamos, Clara ha hablado de los edificios como seres vivos y nos gusta esa forma de aproximarnos a la edificación. Nosotros creemos que el pensamiento ecológico tiene que ver sobre todo con un pensamiento que llamamos ecosistémico, es decir, tenemos que ser capaces de poner en relación las cosas, cualquiera que sea nuestro objeto de estudio, con muchos otros actores, agentes, en los que normalmente no están en contacto o en relación directa. Esto nos lleva probablemente hacia un pensamiento que es menos analítico y especializado, en el que, digamos, uno destina una capa para cada función y, digamos, se encamina más en un pensamiento que llamamos ecosistémico, que es más bien sintético, en el que empezamos a preguntarnos si a un elemento de la edificación, como es la estructura, se le pueden pedir más cosas de lo que estamos acostumbrados. Y ahí es donde empieza, digamos, es la forma en la que me gustaría introducir un poco el trabajo de nuestro estudio, que tiene que ver con esto. Nosotros hacemos estructuras de madera que dejamos a la vista, con la que trabajamos un poco como evanistas, como he dicho, pero son estructuras a las que les pedimos que no solo resuelvan estrictamente lo que son las necesidades portantes del edificio. Empezamos a pedirles más cosas. El edificio que quería contar, digamos, que estamos construyendo ahora en relación a este tema es la futura Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. Estábamos ahora en cimentación con el modelo de la estructura recién terminado para empezar la fabricación y esperamos que el montaje empiece en septiembre si todo va bien. Como os decía, una de las primeras cosas que hacemos con la estructura, y esto es algo a lo que te encamina también el trabajo con CLT, es a producir estructuras que nosotros llamamos densas. Son estructuras densas porque, digamos, ocupan el espacio enteramente. Esto es un concepto no topológico. Ocupan el espacio, definen lo que es, digamos, el espacio enteramente, la forma en gran medida de lo que es el problema o el hecho arquitectónico, y de alguna manera también se oponen al concepto tradicional de la estructura cartesiana minimizada, y, digamos, economizada al máximo. Necesitamos, digamos, un instrumento de trabajo de proyecto con el que podamos pedirle hacer muchas cosas para poder empezar a reaccionar y activar relaciones con otras capas o problemas constructivos. El proyecto de la biblioteca de Barcelona se explica así, como veis ahí, digamos, como un apilamiento de libros. Cada uno de esos bloques de libros está formado por una serie de páginas, que podemos llamar, digamos, que plegamos y horadamos, y en última instancia densificamos en la envolvente. El proyecto está situado en una zona un tanto singular, no es, digamos, estrictamente el ensanche, en la zona de San Martín de Provenzals, en una parcela un tanto exenta y en un cruce de calles. Voy a ir muy rápido, digamos, para explicar las etapas de diseño, pero estas eran las bases urbanísticas del concurso, y, bueno, nosotros empezamos a hacer una serie de operaciones volumétricas con el edificio, chaflanando la esquina, levantando, digamos, la planta baja en una zona que permitía una continuidad con el eje de equipamientos que había en el entorno y que produciría, digamos, una arquería, digamos, dando a la calle junto con los árboles existentes. Se identificaba una serie de accesos dependientes y luego una serie de huecos principales que producían una serie de comunicaciones o contactos visuales con espacios significativos del entorno. Había un patio interior y, digamos, la envolvente y lo que era, en última instancia, la estructura se iba orientando y configurando, buscando, digamos, las mejores vistas y condiciones de iluminación posibles, ¿no? Buscando luz norte, el vector luz norte-sur atravesaba de forma diagonal la parcela y, digamos, aquí podéis ver el resultado de todo este proceso de diseño. Estas son imágenes del envolvente exterior en la que tampoco me voy a detener mucho. El edificio aspira a una calificación LIT platino. Digo aspira porque ya sabéis que hasta que no terminemos y no se materialice una serie de decisiones del proyecto será difícil, bueno, no podemos estar seguros. Tiene un patio interior, no está abierto, digamos que actúa como un poco chimena solar, evacuación de energía, digamos, de calor, y, bueno, una serie de placas fotovoltaicas, recogida de aguas pluviales. Y esta es la maqueta que tenemos hecha en el estudio para que veas un poco cómo se organiza el espacio en torno a ese patio interior. Y lo que iba, digamos, era a detenerme un poco más en la estructura de madera que estamos realizando. Como os decía, es una estructura a la que, en fin, de alguna manera las estructuras nos acompañamos de los mejores consultores con los que podemos trabajar para sentirnos bien acompañados y perderle el miedo a muchos de los problemas con los que tenemos que lidiar, lo cual no significa que seamos igualmente prudentes y, digamos, y eso exija mucho trabajo por nuestra parte. La estructura del edificio lo conforman tres núcleos que se sitúan, digamos, en torno a ese patio triangular. Son tres núcleos de madera laminada con unos forjados que se disponen utilizando vigas en celosía en torno al patio, como podéis ver aquí, de todas formas que dejan plantas diáfanas y perfectamente permeables de lado a lado. Tiene una escalera en el patio en espiral que recorre los espacios, va conectando los espacios abiertos de cada lado del triángulo y la estructura, como os contaba antes, digamos, no está, al ser, digamos, visible y tener un impacto en la organización espacial y formal del edificio, pues empezamos a pedirle que haga algo más que simplemente estar ahí y resolver las necesidades portantes. Entonces, se orienta, digamos, buscando la mejor vistas posibles, en este caso, evitando la vista frontal contra los edificios que están detrás, se orienta diagonalmente o caracteriza, digamos, la configuración del espacio, bien con estas estructuras diagonales que conectan con unos lucernarios en la parte superior, bien con una estructura horizontal que queda colgada de otros elementos en otras zonas, etc. En última instancia, la estructura es capaz, digamos, de producir, de definir un poco la atmósfera del espacio y la trabajamos utilizando, digamos, todos los recursos de los que somos capaces para diferenciar o distinguir un ambiente, el programa al que va a dar uso y, bueno, contar algo más y caracterizar, digamos, mejor el espacio. Estos son fotomontajes de la estructura tal y como está proyectada. Por último, quería hablar de este proyecto que es el que estamos ahora construyendo. Acabamos de terminar el montaje de la estructura principal del bloque de una promoción en cooperativa que pusimos en marcha en el estudio. Esto, de cierta manera, supongo que nos ha hecho saltar sobre muchos de los problemas de percepción, búsqueda de clientes o, digamos, de percepción, digamos, del público con relación a las estructuras de madera. Este es un proyecto que pusimos en marcha desde el propio estudio. Nosotros somos cooperativistas y, de alguna manera, al comercializarlo, lo que hicimos fue rodearnos de los clientes o de las familias que apreciaban el diseño y apreciaban, digamos, la construcción en madera. Como vinieron a nuestro a nuestra casa de estudio actual, pues, enseguida, pues, les convenció lo que vieron y se lanzaron y se lanzaron para Andrino y quisieron como acompañarnos en esta aventura que viene, que ya lleva tres años desde que, digamos, empezamos el proyecto, hicimos los primeros pasos y que ahora, como os digo, acabamos de terminar la estructura. Esto está situado en Arturo Soria, cerca de, bueno, detrás del centro comercial de Arturo Soria y es probable que lo hayáis visto, muchos habéis pasado por la 2 de entrada a Madrid. Me quiero concentrar sobre todo en los aspectos digamos de la estructura de madera. El edificio utiliza estructura de madera, madera laminada y contralaminada. Tiene, digamos, dos núcleos de madera y un entramado perimetral, forjados hilosos de madera y luego un basamento de hormigón. El concepto era bastante sencillo, digamos, lo que queríamos si, digamos, en la biblioteca habíamos utilizado ese sistema de pantallas verticales densas en el espacio aquí lo que queríamos era hacerlo o explorar ese concepto en horizontal apilando digamos un forjados y un entramado lo más denso posible que nos permitiera digamos ver cuánto podíamos hacer con este concepto. Al final digamos la situación es bastante sencilla son cuatro plantas con una serie de afragmas horizontales que se van horadando y forman al final un entramado en la envolvente al que bueno le pedimos que ocurra que le pedimos que sea capaz como de digamos de socializar con las familias que la van a ocupar al final digamos es un soporte como una gigantesca estantería para que sobre ella o proliferen desde mesas armarios zonas de asiento lugares para poner plantas recuerdos souvenirs y cosas así y estas son maquetas digamos preliminares del proyecto del primer prototipo que hicimos y aquí podéis ver un poco el resultado de todo ese de todo ese proceso de ocupación customización y adaptación digamos individualizada del proyecto para cada una de las de las viviendas y de las familias estos son fotomontajes también digamos preliminares del aspecto definitivo bastante parecido a lo que esperamos que sea el resultado definitivo de la construcción y este es un un vídeo pequeño vídeo de la secuencia de montaje que produjo Madercia aquí podéis ver digamos todo el entramado perimetral los dos núcleos centrales y como digamos las viviendas están formadas por son cuatro plantas bueno cuatro plantas y media en realidad lo que hacemos es colocar unas viviendas bajas en planta baja con jardín y unos áticos con terraza unas soluciones en dúplex de tal manera que las las viviendas de todas las viviendas tienen un espacio exterior al que volcar las viviendas de la planta baja tienen estos estos jardines las terrazas tienen los áticos tienen estas terrazas superiores como tenemos digamos esa matriz de múltiples niveles que forma la envolvente pues al final también digamos lo que hemos hecho es escalonar las plantas unas con respecto a otras de tal forma que se producen como muchas vistas cruzadas y digamos los espacios de los áticos vuelcan hacia las terrazas etc estas son imágenes del proceso de montaje aquí digamos uno de los esfuerzos mayores que se han hecho bueno primero ha habido un tema logístico de gestionar digamos esta gran cantidad de piezas pequeñas bueno pequeñas digamos para los que están acostumbrados a gestionar digamos las empresas de madera contralaminada en un espacio bastante limitado ¿no? uno nunca tiene espacio suficiente para copiar en ninguna obra pero en este caso se nota todavía más entonces como son muchas piezas digamos lo que decía antes digamos del factor humano se empieza a aumentar las posibilidades de que haya algún error y entonces cuanto hay un problema y no sea la pieza que debería no estar en el orden adecuado eso obliga a no tener bueno o impide digamos la parte digamos impide como gestionar bien eso y apartar las piezas ¿no? al final digamos una estantería de Ikea está perfectamente preparada para montarla no falta ningún tornillo pero en estos casos pues digamos los problemas entrópicos digamos y tal aumentan considerablemente el otro el otro gran esfuerzo digamos constructivo consiste en no dejar uniones vistas no estos son precisamente lugares en los que digamos vamos a revestir porque digamos son puntos de separación entre viviendas y aquí digamos no podemos resolverlo con una sola pieza de madera con lo cual al añadir más capas no nos importa colocar estos angulares que se utilizan digamos de forma habitual con esta forma de construir pero cuando nos acercamos a otras zonas del entramado pues no queremos no queremos ver madera no queremos ver uniones vistas con lo cual digamos han tenido que desarrollar todo este tipo de encuentros con caja y espiga colas de milano para que las piezas fueran se ensamblaran entrando desde fuera y se bueno y colocar el mínimo bueno la mínima cantidad de tornillos desde las desde zonas ocultas etcétera este es digamos el resultado son unas fotografías muy recientes de hace un un par de semanas esta es esta es la 2 a la entrada a Madrid eso de ahí es Arturo Soria y este edificio pues es bastante prominente entrando justo desde desde el aeropuerto aquí podéis ver un poco el resultado todo este todo este entramado y fachada hay alguna audacia adicional con la que estamos trabajando aquí en las esquinas estos soportes son puntales de montaje provisional que tenemos que retirar en cuanto coloquemos los andamios y podamos y podamos atornillar colocar los tornillos que faltan desde desde el exterior lo cual digamos pues en fin nos obliga a trabajar determinados detalles constructivos de una forma más cuidadosa para evitar que las deformaciones que sufra la estructura afecten a carpiterías y elementos de ese tipo aquí podéis ver una de las viviendas jardín bueno aquí también hemos hecho una escalera un poco continuando con la que habíamos ya hecho nuestro estudio pero bueno por no repetirnos y por intentar dar un paso más hemos intentado hacerlo con piezas todavía más esbeltas colocando una zanca que quedará oculta en los elementos de tabiquería de la forma que todavía parezca más liviana y bueno asumimos que habrá algún cable por aquí que quedara lo más discreto posible en algún momento aquí podéis ver la solución en tramado esto es por ejemplo el cabecero de una cama aquí va alojado un armario esto se convertirá en estanterías esto es una mesa el cerramiento no es enteramente transparente como sugerían algunos de los fotopontajes y combinará elementos opacos con otros transparentes esta es la zona de los áticos esto es una de las viviendas tiene esta escalera que huelga sobre la terraza exterior que a su vez tiene otra escala que sube una azotea superior aquí podéis ver también imágenes del del entramado y de la solución en esquina con este soporte provisional que tenderá a desaparecer esperamos que enteramente yo quería digamos recopilar algunas de las cosas con las que estamos trabajando y con las que lidiamos en relación a las estructuras de madera masiva bueno ya Ignacio ha hablado con profundidad de sus prestaciones y de sus ventajas no solo lo voy a contradecir sino que las la absorber yo enteramente digamos esa es la labor que hacemos como un poco comercial cuando hablamos con nuestros clientes para convencerles es verdad que como he dicho no hemos tenido muchas dificultades en ese sentido en primer lugar porque la cooperativa pues bueno al poner un anuncio pues eso es un filtro evidente porque lo decimos así comercializamos las viviendas poniendo un anuncio que llamaron familias interesadas y digamos las que se han quedado son las que son digamos favorables al proyecto y esa ha sido una manera como de filtrar también cuando hemos trabajado con clientes públicos no hemos tenido muchas dificultades en convencerles lo que si es verdad es que tenemos digamos que lidiar con muchas de las no voy a decir inconvenientes digamos pero de los obstáculos técnicos con los que tenemos que trabajar y yo creo que en eso digamos nos queda un gran trabajo por delante para digamos poder asentar una cultura constructiva en relación a la madera que no tenga digamos no genere digamos ningún tipo de prejuicio en la mentalidad de los de clientes y futuros usuarios y que digamos y que sea conocida digamos por su solvencia prestaciones favorables digamos y que todas estas cuestiones técnicas pues las alimentamos con mucha con mucha eficacia ¿no? después de tiempo de tiempo trabajando con ellos ¿no? voy a voy a enunciar algunas de ellas ¿no? una es esta cosa que se llama digamos que es un material vivo lo cual bueno está instaurado como en la mentalidad de la gente no es cierto la madera está muerta no crecen no le salen hojas ¿no? pero es la que es un material cambiante con las condiciones de humedad ¿no? esto hay que ser cuidadoso por por lo que ello por lo que ello supone ¿no? y luego digamos cuando uno utiliza madera expuesta e intenta ser lo más eficaz y lo utiliza soluciones lo más esbeltas posibles y eficaces pues al final tiene que asumir digamos que existen deformaciones ¿no? con las que tiene que tienen que ser compatibles con los elementos constructivos que van a venir después con las carpinterías vidrios y tal ¿no? entonces es bueno es importante conocer digamos toda esa problemática para anticiparla probablemente no pedirle a la estructura de madera que haga cosas que estarían excesivamente costosas ¿no? pedirle a la estructura de madera que tenga una rigidez adicional para que cuando uno utiliza vanos de este tipo no afecte nada a la carpintería porque al carpintero lo que le gusta es colocar su ventana y olvidarse de todo pues seguramente no es lo más inteligente es mejor asumir que hay una serie de formaciones que van a ocurrir y que lo que tiene que trabajar es la unión o las holguras necesarias para ello ¿no? Otro de los temas tiene que ver con el digamos con la con algunas que llamo yo como un poco mitos de la prefabricación y la industrialización ¿no? Cuando uno ha hecho ya unas cuantas obras de este tipo empiezas también a ver que digamos la trabajamos con una precisión en milímetros en estas estructuras todo se se diseña y se piensa anticipadamente lo más posible pero bueno como muchas veces es lo la primera no es el primer edificio que uno hace de este tipo o exactamente este tipo tiene luego se aceleran los tiempos constructivos cuando ya estás metido en faena pues al final digamos bueno si hiciéramos 100 como he dicho antes todo sería funcionaría como un reloj cuando hacemos la primera pues es verdad que superamos un montón de obstáculos en relación a otros procesos constructivos pero tenemos que asumir que digamos se producen imprecisiones por imprecisiones digamos que son para mí son cosas que podemos todavía mejorar pero que entiendo que en comparación con otros con cualquier otro oficio para la construcción pues es mucho más preciso que si pensamos en construcción en hormigón en la diría efectivamente estamos mejorando mucho más pero digamos con una de las cosas que pasa con la construcción la madera utilizada de forma masiva de esta manera es que claro al final la madera está toda unida por elementos metálicos cuando que producen digamos discontinuidades en el comportamiento del material cuando cuando se monta todo queda ensamblado y se ha podido montar como un mecano está todo apuntalado todo está en el sitio teórico en el que debería estar ahora cuando empiezan a quitarse los puntales y empiezan a entrar en carga la estructura se deforma es verdad que las estructuras de madera en ese sentido digamos deforman más digamos hasta que empiezan a digamos todas las uniones empiezan a trabajar como deberían claro la madera se tiene que aplastar hay uniones que están específicamente digamos están tensionadas bastante mal de lo normal estamos apurando bastante las secciones estamos utilizando soluciones muy esbeltas tampoco estamos digamos haciendo que la trayectoria de cargas hasta el suelo sea la más directa y sencilla posible al final necesitamos cerchas jacenas que descargan sobre otros elementos entonces bueno todo eso que en construcción en hormigón se suele se suele superar digamos utilizar soluciones in situ digamos se suele facilitar o sabemos bueno el hormigón o el acero con estructuras soldadas y tal en el caso de la madera hay que asumir que bueno las estructuras hay que montarlas con unas contraflechas para asumir que luego van a deformar al entrar en carga hay que decirnos una serie de precauciones que es bueno conocer y que es bueno digamos que los futuros proyectistas que estamos también formando ahora conozcan digamos cuáles son las precauciones y problemas a los que se puede enfrentar al construir con estas cosas hay otros temas que tienen que ver con la acústica lo hemos hablado con la sensación de rigidez al final digamos lo que pedimos a este o lo que a mí me gustaría digamos pedir en ese sentido en cuanto al desarrollo de soluciones constructivas es que sean lo más sintéticas y coherentes con la forma de trabajar que estamos siguiendo con las estructuras de madera es decir a los proyectistas yo creo que nos gusta trabajar con estas estructuras por la manera tan afín que tienen con esta forma de trabajar y definir el espacio se parecen como decía Nacho a las maquetas que hacemos muchísimo es muy legible la forma en la que trabajan y con lo cual lo que nos gustaría es que las soluciones también fueran coherentes y consistentes con esa fórmula o sea digamos las soluciones que pueden ser como más analíticas de ir añadiendole capas pues bueno si tengo un problema acústico le añado otra capa si tengo un problema de no sé qué le voy añadiendo capas y al final la madera queda ahí con un papel casi bueno estructural pero más testimonial pues es una pena al final desde nuestro punto de vista nos gusta exponer la estructura por todas las prestaciones que ofrece y nos gustaría que las soluciones a las que nos dirigiéramos fueran capaces de serlo más sintéticas y fuéramos capaces de hacer la mayor cantidad de cosas con ellas antes de añadir otro material para resolvernos el problema aunque indudablemente hay que hacerlo llegar a un momento para lidiar con ciertos aspectos y luego otra cosa que yo creo tiene que ver tiene que ver incluso con la cultura de las empresas de las empresas constructoras nosotros esta cooperativa la estamos haciendo con una empresa muy especializada digamos en estructuras de madera como es Madejia pero la contratista principal FATEX en este caso no tiene experiencia previa con estructuras de madera lo cual también le supone a ellos como muchas incógnitas incluso para empezar por ejemplo simplemente gestionando los tiempos de modelado prefabricación y montaje no están acostumbrados piensan que por ejemplo es mucho más importante el tiempo que pasa antes del montaje en el caso que el propio montaje sí necesitamos normalmente pasamos siempre más tiempo modelando y resolviendo la definición del proyecto que después y esto las constructoras muchas a pesar de que se lo advertimos siempre para empezar las obras no lo tienen presente y ocurre que muchas veces terminamos la estructura y se produce un vacío de tiempo hasta que entran los demás oficios porque les ha pillado el toro y se han dado cuenta que de pronto tienen la estructura montada y no tienen a los albañiles o a los de la fachada inmediatamente después entonces bueno creo que es un tema digamos que que afecta a todos a todos los sectores de la construcción desde los arquitectos al usuario al usuario final y que digamos construir en el sentido digamos más artificial posible esta cultura en relación a la madera pues es un es un esfuerzo que nos compete a todos y en el que bueno nosotros pues en nuestra modesta manera pues estamos inmersos muchas gracias aplausos aplausos aplausos